Vacunas, variantes, máscaras y mandatos. Nos has enviado tus preguntas. Ahora en vivo desde Palm Springs. Noticias Telemundo 15 te trae coronavirus. Preguntas y respuestas. Presentado por Desert Healthcare District and Foundation. Y regresamos aquí precisamente a las oficinas del Distrito de Salud del Condado de Riverside, donde nos preparamos el día de hoy para resolver las dudas de nuestros televidentes. Todo este panel de expertos es bilingüe, habla español y inglés. Estamos muy satisfechos con eso y contentos con esta oportunidad. Doctor Conrado Bárzaga, director precisamente del Distrito de Salud. Muchas gracias. Y pues una de las preguntas, entremos en materia. La gente quiere saber. Yo tuve COVID-19, después tuve mis dos vacunas, luego tuve mi refuerzo. ¿Por qué necesito usar máscara? Es importante que todos usemos máscara porque nos protege a todos. La máscara que yo estoy usando no es solamente para protegerme a mí, realmente es para protegerte a ti, para proteger a las personas con las que yo estoy hablando porque previene que mi saliva, las gotas de saliva al hablar salgan y la máscara crea una barrera. Aunque una persona haya tenido COVID, aunque una persona esté vacunada, es probable también que esa persona pueda tener el COVID sin ningún tipo de síntomas. Y al no tener síntomas, no sabemos que esa persona puede estar transmitiendo el COVID a otras personas. Bueno, doctor, también nos acompaña el doctor Méndez del Hospital Eisenhower. Muchísimas gracias. La gente quiere saber. ¿La variante Omicron es más contagiosa que las demás? ¿Y si el refuerzo protege contra esta variante también? ¿Y qué debemos hacer ante el surgimiento de estas variantes? Un placer estar con ustedes. Mire, con el Omicron lo que sabemos hasta la fecha con los estudios es que es una variante del coronavirus para el cual lo más importante es continuar con la vacuna, obtener el booster si no lo han hecho aún y eso va a protegerlos de asociar a una enfermedad muy severa asociada con el Omicron. Bueno, tenemos también, como le digo, una línea habilitada. Usted puede llamar hasta ahora completamente en vivo. Le voy a dar el número. Bueno, es 764-495-500. Y precisamente le vamos a decir aquí a nuestro compañero Gustavo que nos acompañe a estas preguntas y respuestas. Vamos a ver qué son las, precisamente las inquietudes de las personas que están llamando a estas líneas. Usted, representante, doctor, de la clínica Borrego. Cuéntenos un poquito. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Algunas de las preguntas que hemos recibido hasta ahorita es si es una paciente que está embarazada actualmente, si puede vacunarse contra el COVID. La respuesta a esa pregunta es sí, si se puede vacunar. Obviamente recomendamos que tengan una conversación con su ginecólogo, con su obstetra, pero aún el colegio de obstetricia recomienda que se vacunen, especialmente ahorita con las circunstancias como están con esta nueva variante. Otras personas también están preguntando algo que ya se conoce, es si ya se pusieron sus dos dosis, ¿cuándo se pueden poner esa tercera vacuna de booster en caso de Moderna o Pfizer? Y eso es a los seis meses después de haber terminado esas dos dosis que tuvieron inicialmente. Y en el caso de las personas que se vacunaron con Johnson & Johnson, que se pusieron una sola dosis, la recomendación es después de dos meses ponerse un refuerzo de la vacuna y eso puede ser con una segunda dosis de Johnson & Johnson o incluso pueden ponerse Pfizer o Moderna también. Son algunas de las preguntas que nos han hecho hasta ahorita. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a regresar después de comerciales completamente en vivo respondiendo sus preguntas en español aquí en las oficinas del Distrito de Salud del Condado. Ya volvemos. Seguimos pues con este especial completamente en vivo desde las oficinas del Distrito de Salud del Desierto. Tenemos una línea habilitada para que usted llame en estos momentos con sus inquietudes sobre coronavirus. Es 764-49-55-00. Hay personas expertos del tema aquí respondiendo a sus preguntas completamente en español. Y seguimos pues con el doctor Bárzaga. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial. Y la gente quiere saber si de ahora en adelante vamos a necesitar una vacunación anual contra el coronavirus. Bueno, hasta el momento no lo sabemos. Los Institutos Nacionales de Salud y el Centro de Control de las Enfermedades han dicho que hasta el momento no es necesario. Pero es probable cuando miramos la historia, cuando vemos por ejemplo la epidemia o pandemia de influenza que tuvimos a principios del siglo pasado y como con el advenimiento de las vacunas comenzamos a tener vacunas, vimos también como los virus mutan, como van cambiando para hacerse más fuertes, para buscar ese hogar que buscan en nuestro cuerpo causando enfermedades y que tenemos que desarrollar vacunas que puedan protegernos de esas variantes. Estamos viendo un cambio similar en el COVID-19. Vemos que hay nuevas variantes que son más fuertes. Por lo tanto, es muy probable que para mantener los niveles de inmunidad o de protección comunitaria sea necesario que todos los años tengamos que ponernos una vacuna, como lo hacemos con el virus de la influenza o el flu. Doctor, ayer nada menos reportábamos el primer caso de la variante Omicron, una persona de Redland que venía desde otro estado con sus dos dosis de vacuna, con su booster, sus dosis de refuerzo y sin embargo estaba contagiado con esta variante. Así que va a seguir pasando. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia ahorita de hace 20 meses que no estábamos preparados? La diferencia es que tenemos variantes del virus del COVID-19 que son aún más agresivas. Ellos van cambiando y van creando mecanismos para unirse a nuestras proteínas, a nuestra sangre, a nuestro cuerpo y causar enfermedad en nuestro cuerpo. Ellos necesitan nuestro cuerpo para vivir, para desarrollarse, para cambiar, para evolucionar y se van creando mecanismos para violar esas barreras de protección que nosotros tenemos. En este caso, la más importante que tenemos es la vacuna. Así que eso es lo que nos va llevando a crear diferentes tipos de vacunas para crear una inmunidad más fuerte en el futuro. Doctor, la resistencia, sobre todo de nuestra comunidad latina, para vacunarse. Ayer estábamos informando también que hay un nivel muy bajo de vacunación entre niños, más o menos un 4%. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que las vacunas hasta el momento son el mecanismo más efectivo, más eficaz y más seguro que tenemos de protegernos en contra del COVID-19. Yo tengo hijos, mis hijos están vacunados, tienen su booster. Todos en mi familia estamos vacunados, nos hemos puesto el booster. Y eso nos ha permitido pasar a través de esta pandemia sin tener ninguno de nosotros una enfermedad de COVID-19. Bueno, doctor, vamos a irnos a otra pausa de comerciales. Y más adelante vamos a seguir aquí completamente en vivo. Usted todavía puede llamar al 760-449-5500. Le están contestando a sus preguntas en español. Tenemos una pediatra, una psicóloga, un doctor general. Así que, por favor, pues llame y continúe con esta sintonía de Noticias Telemundo en este programa especial. Vacunas, variantes, máscaras y mandatos. Nos has enviado tus preguntas. Ahora en vivo desde Palm Springs. Noticias Telemundo 15 te trae coronavirus. Preguntas y respuestas. Presentado por Desert Healthcare District and Foundation. Claro que sí, pues seguimos en vivo desde las oficinas del Distrito de Salud del Desierto, que nos ha brindado este espacio muy importante para que la gente resuelva sus dudas sobre COVID-19. Justo cuando el día de hoy comienza nuevamente este mandato en California del uso de mascarillas obligatorio en interiores. Dicen que si no se tiene puesta la mascarilla, pues le van a requerir que se salga de ciertos restaurantes, sitios como gimnasios y todo esto para reforzar las medidas contra el COVID-19. Después de que se reporta un aumento del 47% en los contagios aquí en nuestro condado. Y en estos momentos me encuentro pues con la doctora Constanza, una pediatra del Hospital Loma Linda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de entrar en materia con el tema de los niños, doctora, quiero preguntarle, dice uno de nuestros televidentes, me hice una prueba de anticuerpos, me salieron altos, ¿todavía necesito una dosis de refuerzo? Lamentablemente nuestros estudios de los anticuerpos no son suficientemente buenos para determinar si el nivel es adecuado para prevenir futura enfermedad del COVID-19. Por lo tanto, si usted es un individuo con otros padecimientos médicos, le recomendaría que sí se ponga el refuerzo de la vacuna. Bueno, doctora, explíqueme un poquito a la gente, este tema de las vacunas de los niños no son la misma dosis de las de los adultos, ¿no? Así es, este, la vacuna de Pfizer del COVID-19 va a ser un tercio de la dosis que normalmente van a recibir los adultos. Bueno, síntomas después de recibir la vacuna, ¿qué le puede pasar a un niño? Yo, por ejemplo, se la puse a mi niña y a los dos días posiblemente le dio, pues, una leve diarrea, por decirlo. ¿Y qué más puede suceder? Con la vacuna los síntomas van a ser muy similares a los adultos. Este, puede ser fiebre, puede ser cansancio, dolores de cabeza, dolor de cuerpo, muy similar a lo que estamos viendo en el lado de los adultos. Bueno, hay esa resistencia, sobre todo por parte de nuestra comunidad. En la comunidad hablábamos con el doctor también sobre este tema, un nivel muy bajo de vacunación entre nuestros niños, sobre todo de estas edades de 5 a 11 años, un temor, una resistencia a la vacuna. ¿Un mensaje para estos padres, doctora? Pues, sé que es un tema difícil y yo creo que como padres tenemos que siempre tomar el, pensar en los riesgos y los beneficios de la vacuna, tanto como de no vacunarnos. Este, lamentablemente en los niños no tenemos, este, por ejemplo, un tercio de los niños puede que no tengan ningún padecimiento médico y sin embargo se presentan al hospital con síntomas de COVID, con, este, tenemos un síndrome que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico que puede causar insuficiencia cardíaca, insuficiencia de los riñones, son enfermedades que pueden ser muy severas y no podemos realmente predecir qué niños van a desarrollar el síndrome, qué niños no lo van a desarrollar, por lo tanto la vacuna nos ayuda a prevenir que estos niños desarrollen estas enfermedades. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Estamos pues satisfechos con este programa que estamos realizando. Usted todavía puede llamar a nuestras líneas en español, le están contestando a sus llamadas al 760-449-5500, un panel de expertos respondiendo sus preguntas sobre coronavirus justo cuando se conocen nuevos mandatos de uso de mascarillas aquí en California ante un notable incremento debido pues a las fiestas que hubo del Día de Acción de Gracias. Tenemos más noticias en el estudio, regreso con ustedes.